Bueno, en primer lugar decir que es un verdadero placer iniciar este coloquio tan bien acompañado. Como bien sabéis, esta es la segunda edición de Belanoma Visión 360 grados. El año pasado pudimos aprender un montón de cosas, no solo de los ponentes, sino también de los asistentes. Y gracias a todos los comentarios que nos hicieron llegar en las encuestas de valoración y también porque participaron activamente durante la jornada, pues vimos que había un interés, un interés cada vez más creciente acerca de la importancia de obtener información sobre las nuevas estrategias terapéuticas frente al melanoma. Ese es el motivo por el cual hoy estamos aquí. Me acuerdo, por ejemplo, de las intervenciones de Marisol Soengas, de Ainara Soria, de José Carlos Moreno, entre ellas, pues que yo creo que lo que más nos hicieron es crear esperanza, esperanza ante el futuro, el presente y el futuro terapéutico. Y ese es el motivo por el cual hoy estamos aquí. Se está produciendo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, una especie de revolución terapéutica, donde cada vez tenemos más posibilidades terapéuticas, pero no siempre tenemos toda la información. En este caso, vamos a hablar en el coloquio de hoy de dos líneas de tratamientos, digamos, de estrategias, de enfoques distintos. Por un lado las terapias dirigidas y por otro lado la inmunoterapia. Lo que vamos a tratar de hacer hoy aquí, mediante el diálogo entre los ponentes, pero también con vosotros, es saber que todos entendamos en qué consisten, pero también que sepamos cuál es la aplicación práctica para el paciente, de qué forma esto le puede servir a la gente. Y por supuesto también vamos a trabajar un poco los retos, dificultades que todavía existen y que todos debemos aunar esfuerzos para resolverlos. Entonces, pues hoy empiezo presentando por vuestra izquierda a Pedro Berraondo. Bienvenido, muchas gracias. Investigador, especialista en inmunología del Centro de Investigación Médica Aplicada del CIMA. Bienvenido. Muchas gracias. A continuación, bueno, ya la conocéis, a Eva Muñoz, oncóloga médico del Hospital Universitario Valdebron de Barcelona y miembro del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma. Buenas tardes. Marta Fuentes, compañera. Ella es paciente de melanoma, representante de Melanoma España, que hace la iniciativa con Fundación Más que Ideas y de profesión graduada social, que todo hay que decirlo también. A mi izquierda, pues Marisol Soengas, que repite después de la iniciativa del año pasado. Ella es bióloga molecular y jefa del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Bienvenida. Bienvenida y yo repito cuando queráis. O sea, encantado de estar aquí. Bueno, enhorabuena por la iniciativa. Ten cuidado que nosotros, cuando alguien colabora con nosotros, ya no le soltamos, ¿eh? Ya no le soltamos. Y bueno, también conocéis a Reyes Gamo, pues dermatóloga del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Bienvenida. Bienvenida. Es un placer estar con ellos. Les queremos agradecer que estén aquí, porque todo hay que decirlo. También participan de manera altruista y generosa y eso también lo tenemos que agradecer. Ellos tendrán la voz cantante, pero no serán los únicos, porque vosotros esperamos que también lo tengáis. Esta jornada está hecha para vosotros, para que os vayáis a casa con las dudas resueltas y podréis participar. Y para ello, os quiero presentar a una compañera que hoy nos está echando una mano, al igual que Carlos, igual que Vivi, al igual que Yolanda, que están ayudándonos de voluntarios en esta jornada. Pero en este caso os quiero presentar a Paloma, que nos va a explicar cómo podéis participar en la jornada. ¿Verdad, Paloma? Vamos a ver. La idea es que no nos vayamos de aquí con ninguna duda. Entonces, se puede participar de varias maneras. La más habitual, levantarnos la mano cuando llega el turno de preguntas y les pasaremos el micrófono. Otra manera es a través de redes sociales, mencionando a Fundación Más Que Ideas con el hashtag Melanoma360. O la novedad de este año es a través de WhatsApp. Entonces, las personas que son un poco más tímidas o incluso mientras ellos están comentando cosas, se nos ocurre una pregunta que no podemos esperar, pues a través de WhatsApp, a ese número de teléfono, 667-60-3353, nos irán llegando las preguntas, me las irán pasando a mí y cuando llegue el turno de preguntas, pues yo iré, iremos preguntándoles a todos los ponentes. Bueno, la idea es que sea lo más dinámicamente posible la charla, la jornada y que salgamos de aquí sin ninguna duda y aprendiendo un poco más sobre melanoma. Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma. De verdad, hacerla caso porque si no nos va a reñir. Si estamos aquí en la conversación enfrascados y no habláis, me interrumpirá para que podáis participar. Entonces, si os parece, iniciamos el coloquio y creo que lo idóneo sería empezando con Marta, empezando con Marta porque al final es la persona que lo ha vivido en primera persona. Muchas veces decimos que quien sabe de cáncer es quien lo hemos vivido. Yo también lo he vivido, no ha sido un melanoma, pero bueno, sabemos de lo que hablamos. Y tú nos comentaste el año pasado que a ti te diagnosticaron un cáncer con metástasis en una época en la que no había tantos tratamientos disponibles, no había tanta oferta como hay ahora. ¿Cómo se vive la llegada de todos estos avances? ¿Qué se siente? Bueno, como bien dije el año pasado, yo estoy diagnosticada de melanoma metastásico. De melanoma hace 18 años, la primera metástasis hace 14. Entonces, bueno, he tenido como 6 o 7 metástasis. Se han podido ser estirpables a través de la cirugía, pero bueno, había que aplicar tratamientos. Entonces, en ese momento hace, total, hace 14 años. Tampoco ha pasado tanto tiempo. No había nada, prácticamente no había nada. Solamente había quimioterapia, que era un poco, por expresarlo y creo que no me equivoco, un poco como café para todo, un poco de café para todos. Luego había unos tratamientos de inmunoterapia que eran interferón a altas dosis. Y había otro que era de interleuquina 2. Yo tuve que hacer el tratamiento de quimioterapia. Estuve un año con un tratamiento de quimioterapia. Como fracasó, porque salían nuevas metástasis. Hice un tratamiento con interferón a altas dosis. Estuve un año con el tratamiento de interferón. Y como también fracasó, puesto que iban saliendo metástasis, Entonces, nos planteamos y dijimos, ¿y ahora qué hay? No había nada. De eso hace 8 años. Entonces, mi oncólogo me propuso, me propuso, él me metió en un ensayo clínico consistente en una vacuna de mi propio tumor. El último que me estirparon, lo llevaron a analizar. Había una vacuna, era compatible. Me inocularon la vacuna. De eso hace 8 años. Hoy por hoy estoy en remisión de enfermedad. Eso no quita en que en un momento dado el melanoma pueda surgir por un lado o por otro. Porque parece ser, no sé si Marisol, yo no soy científica, pero parece ser que he leído que las células se esconden con apariencia de células madre y se quedan en un rincón. Y luego cuando creen oportuno salen. Por eso el melanoma es uno de los cánceres que tenemos que revisar anualmente. Es decir, los pacientes con melanoma no podemos dejarnos, no vamos a tener nunca una alta hospitalaria porque no nos interesa. Sobre las nuevas terapias, evidentemente yo me alegro un montón, puesto que desde la perspectiva de que pudiera tener una recaída, sí que voy a tener una esperanza y voy a poder ver el futuro. Es decir, tengo opciones de tratamiento. Eso me da mucha tranquilidad. Y le tiene que dar mucha tranquilidad también a los pacientes diagnosticados con un melanoma metastásico, ese 3% dentro de los 8 por 100.000, puesto que estamos viendo un futuro. Estamos viendo que adelantamos mucho en muy poco tiempo, que conocemos el melanoma, que sabemos que somos mutaciones genéticas y cada vez sabemos más sobre ellas y por lo tanto avanzamos en la medicina. Eso a mí me da mucha alegría. Es un sentimiento mezclado de alegría, de esperanza, de todo. A veces pensamos que la investigación y la ciencia están muy alejadas de la gente cuando la verdad al final es un motor de esperanza y de avance de la sociedad. Hay que tener en cuenta que nosotros, el paciente querría que todo fuera muchísimo más a prisa, pero también la investigación tiene sus tiempos. No sé si se podría ir mucho más de prisa de lo que se va. Lo que sí que queremos es que no se deje, que se continúe. Una de las cosas, gracias al mayor conocimiento de la enfermedad, una cosa que aprendimos, sobre todo de la mano de Marisol el año pasado, es que no existe un único tipo de melanoma y que hasta el momento, si no me equivoco, es el tipo de cáncer con mayor número de mutaciones descritas, es decir, con mayor número de alteraciones en el ADN. Entonces, ahí queremos preguntarte, en la práctica clínica, ¿qué beneficia conocer cada vez más las características funcionales y genéticas de la enfermedad? Lo que beneficia conocer mejor el melanoma, yo creo que uno de los ejemplos es gente como Marta o como muchos de vosotros que tenéis melanoma y que, bueno, a pesar de todos, bueno, pues inicialmente, pues bueno, pues todo el periplo que habéis pasado de terapias que no hayan funcionado, pues en este momento hay ensayos clínicos, las respuestas pues son del 60%, incluso el 70% con algunas de los tratamientos. Todavía tenemos que conseguir respuestas duraderas en un amplio espectro de pacientes, pero claro que se ha avanzado mucho. Decías el número de mutaciones, pues sí, el melanoma, o sea, ha sido tan difícil tratarlo porque es el tumor con el mayor número de mutaciones que se han descrito. A pesar de eso, bueno, pues ahora se han descrito cuatro grupos fundamentales de melanoma según su patrón mutacional y también distintos tipos de melanoma con infiltrado o sin infiltrado inmune. Entonces, eso es lo que nos ha permitido es ya dirigir mejor las terapias a los pacientes y, bueno, pues que ya sean más eficaces desde el comienzo. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes avances un poco en dirigir mejor la terapia al paciente. Terapia dirigida y luego combinaciones y otras aproximaciones. Antes de decidir el tratamiento y luego durante el tratamiento y después del tratamiento, porque también es importante hacer un seguimiento. Entonces, conociendo cómo, por ejemplo, en situaciones en las que hay relapso, pues conocer también las mutaciones en ese punto, después del tratamiento, también es importante para atacar las resistencias. En resumen, ¿qué ha conseguido la investigación? Bueno, pues aumentar la eficacia y tener mejores herramientas para tratar el tumor primario, las metástasis y luego ya las resistencias. Marisol ya ha mencionado las terapias dirigidas, bien hecho, porque es donde vamos a empezar a adentrarnos ahora. Hasta hace unos años la quimioterapia era, pues, un poco el recurso válido para la mayor parte de personas con melanoma avanzado, pero ahora mismo se abre el espectro y enfocándonos un poco en las terapias dirigidas, le quería preguntar a Eva, para empezar, si podía compartir con nosotros en qué consiste y cuándo debemos optar por esta vía de tratamiento. Bueno, como os he comentado antes, pues realmente en torno al 40-50% de la población afecta de melanoma metastásico es portador de la mutación en Virraf. Tenemos otras mutaciones identificadas, pero a día de hoy no tienen una terapia comercializada como para poderla dar. Hay ensayos clínicos en marcha con otras terapias y otras dianas, pero la que tenemos a día de hoy factible para los pacientes es Virraf. Entonces, yo creo que a día de hoy a todo paciente afectado a un melanoma metastásico es mandatorio solicitar esta mutación. Más que nada es porque te cambia la manera de enfocar al paciente y las opciones de tratamiento. Sabemos que este grupo de pacientes se beneficia de una terapia dirigida contra esa mutación y el que no tiene la mutación es incluso deleterio darles esos tratamientos, con lo cual realmente es simplemente para saber delante de qué opciones disponemos. Entonces, la terapia dirigida básicamente son tratamientos orales. Empezamos inicialmente hace cinco años con dos fármacos que son de manera paralela porque son muy similares en monoterapia, que son Vemurafenib y Dabrafenib. Y lo que aprendimos con estos tratamientos es que realmente bloqueaban esa vía. La proliferación de las células de melanoma bajaba drásticamente. O sea, en dos semanas realmente había evidencia de que las células regresaban. Los pacientes que tenían enfermedad cutánea lo veíamos, que los tumores desaparecían. Y luego que en algunos pacientes realmente estas respuestas eran duraderas. Pero si bien es cierto, en torno al 60% de los pacientes a los seis meses dejaban de ser efectivas. Entonces, buscamos la manera de añadir un segundo fármaco intentando inhibir esta proteína para ver si realmente con esta inhibición salvábamos la mayor parte de las resistencias y conseguíamos que los pacientes respondieran más y durante más tiempo. Y aquí llegaron las combinaciones, que ya están aprobadas a nivel mundial y obviamente en España y que realmente son el nuevo estándar para pacientes virrag mutados. Entonces, lo que hemos aprendido es la primera vez en oncología, que es que dos fármacos juntos producen mayor eficacia pero menor toxicidad. Es la primera vez que vemos que añadir un segundo fármaco a un primero hace que los pacientes toleren mejor el tratamiento y tengamos mayor tasa de respuestas, mayor supervivencia y menor recaída de la enfermedad. La combinación de fármacos, antes de nada, ¿escuchamos todos bien? ¿Lo escuchamos correctamente? ¿No? Vale, no hay ningún problema ahí. Ella ya ha mencionado uno de los retos que se identificaron el año pasado que tiene que ver con la resistencia a este tipo de fármacos, que además lo abordamos en uno de los debates y que hacen que las respuestas no sean todo lo duraderas que quisiéramos. En este caso ha hablado de las combinaciones. Marisol, ¿cómo crees que va a ser el futuro en este sentido? ¿Cómo podremos evitar este reto que tenemos a día de hoy, que es una de las cosas que más preocupa a los pacientes? Bueno, a ver, evitar las resistencias, yo creo que la mejor manera es un poco eligiendo mejor. O sea, que el inicio del tratamiento sea ya más eficiente. O sea, ya, digamos, para impedir esas posibles mutaciones o alteraciones adicionales. Entonces, ya, desarrollar mejores fármacos ya con la idea de que los melanomas necesitan o, digamos, que desregulan varias rutas de señalización. Entonces, pues ya mejorando las combinaciones e incluyendo además fármacos que tengan un espectro amplio de acción. Entonces, yo creo que vamos a ir a combinaciones más potentes y combinaciones que sean capaces de abarcar más rutas de señalización. Eso iremos hacia ahí. Y también un punto muy importante que yo creo que deberíamos hablar luego. Hablamos de que los melanomas tienen muchas mutaciones. Pero es que no solo que tengan muchas mutaciones. Generalmente, las metástasis son múltiples. Muchos pacientes tienen muchas metástasis. Bueno, pues dentro de las metástasis también hay distintas mutaciones, distintos grupos, clones de células. Entonces, también las nuevas terapias tienen que tener esto en cuenta. La propia heterogeneidad y la propia plasticidad y el carácter dinámico de estas lesiones. Entonces, es un poco eso hacia dónde va el futuro, yo creo, de la investigación. Cuando habláis, por ejemplo, de las combinaciones, ¿nos referimos a combinaciones entre terapias dirigidas o incluso con inmunoterapia? Con ambas, ambas. Yo creo que es importante porque el sistema inmune es muy complejo. Hay muchos tipos celulares implicados. Entonces, digamos que las combinaciones van orientadas también a activar de esos distintos tipos celulares. Y, bueno, pues además también aprovechar las mutaciones del propio paciente para terapia combinada con terapias genéticas, las dos. Y entendemos que si esto va acorde un poco a la existencia si tiene ese mutado el gen BRA, ¿es necesario hacer un test genético a todos los pacientes diagnosticados de melanoma? Para mí sí. Yo es que me atrevería a decir que creo que es mala praxis hoy en día no tener un paciente a efecto de melanoma metastásico y conocer su estatus de Virraf. Porque les estás negando un abanico de tratamientos o les estás exponiendo unos tratamientos que no van a ser eficaces para ellos. Es mandatorio. Y es muy posible que ya, ahora hablamos de melanoma metastásico, pero es posible cuando estos tratamientos lleguen al contexto inicial lo tengamos que hacer ya en el momento del diagnóstico. Ya no esperar a que sea metastásico, sino ya desde el principio. Yo trabajo en un centro muy grande que es Vallebrón y tenemos mucha posibilidad de hacer esto. Yo los pacientes ya desde que los recibo en la consulta se lo pido. No por nada, porque si no son metastásicos no les voy a poder ofrecer tratamiento. Pero me da un poco una idea de por dónde vamos. Porque el paciente con melanoma Virraf mutado tiende, si no recibe un tratamiento adecuado en el momento metastásico, a ser un comportamiento más agresivo, más rápido, más incisivo que el resto de pacientes. Pero vamos, en contexto metastásico es mandatorio. O sea, que si alguno tenéis la enfermedad o algún día la tenemos porque estamos expuestos todos, sí que yo creo que hay que exigir al oncólogo que esta determinación hay que hacerla. Si yo puedo añadir, yo creo que es fundamental. O sea, y no solo ahora pues hay una serie de mutaciones, bueno, de genes que conocemos que suelen estar frecuentemente mutados. Pero hoy por hoy, como ya, digamos, tanto el coste como toda la tecnología para una secuenciación completa del ADN, o sea, eso ya es posible. Y yo creo que hacia el futuro eso va a ser, digamos, que ya, como tú decías, ya es mandatorio, obligatorio y ya estándar no solo en el melanoma, sino en otros tipos tumorales, una secuenciación completa del ADN. Entonces, claro, la complicación ahí es que, como hay muchas mutaciones, pues también es seleccionar y identificar cuáles son las importantes. Pero desde luego, yo creo que hoy por hoy un paciente al que no se le secuencie o al menos se le haga un análisis mutacional, eso es una limitación. Y eso sí que se debería de, vamos, de insistir en ello. Perdonad, un segundito. Me ha llegado precisamente esa pregunta. Y es que si a todos los pacientes diagnosticados de melanoma se les hace el estudio genético del Virraf. Ah, pues mira. Si se les hace sobre Virraf, yo creo que eso en la mayor parte de los hospitales ya se está haciendo. Metastásico, bueno, debería ser 100%. Y en el contexto inicial, pues depende un poco de las posibilidades del hospital, porque si bien tiene mucha razón Marisol de que realmente es posible que en un futuro veamos esto, pacientes que se harán una biopsia tumoral y sea una secuenciación del genoma, es verdad que tenemos la limitación de que aunque tengamos una mutación que identifiquemos, no tenemos una terapia aprobada para poderla dar. Es un poco, a veces, ¿no? Ciencia ficción, lo que te gustaría hacer, pero lo que puedes hacer, ¿no? Pero Virraf tiene dos fármacos, bueno, dos combos de fármacos, Vemurafenib con Covimetinib y Davafenib contra Metinib aprobados a día de hoy, comercializados y que realmente hay que hacerlo. Tiene que ser un melanoma metastásico. Sí, porque la aprobación de estos fármacos hoy es en el contexto metastásico. A lo mejor dentro de unos años las tenemos en el contexto adyuvante, contexto quirúrgico potencialmente curable y a lo mejor también va a tener que ser obligatorio entonces. Pero a día de hoy metastásico debería ser 100%. Hay una pregunta. Paloma, si le puedes acercar, por favor. Si puedes decir tu nombre, por favor. Pilar Hernández. Bueno, mi madre tuvo melanoma, pero iba a preguntar. Cuando es metástasis por melanoma, pero de origen desconocido, nunca se diagnosticó el melanoma. En ese caso… Esta entidad existe y está descrita en torno a un 18-20% de los melanomas en contexto metastásico que diagnosticamos. Le llamamos de origen desconocido porque en el momento de evidenciar la metástasis, la ve el oftalmólogo, la ve el dermatólogo y no objetivamos ninguna lesión primaria. Pero sabemos que los nebus aparecen y desaparecen. Y a veces son lesiones que hubo en algún momento. El organismo tiene un sistema inmunitario activo siempre, ¿no? Y que tiene la capacidad de poder fagocitar células tumorales. Entonces, a veces son pacientes que tuvieron un melanoma muy incipiente en la piel. Su propio sistema inmune lo fagocitó, no se diagnosticó y luego aparece al cabo del tiempo con una metástasis sin un primario en el momento del diagnóstico. Nosotros a veces vemos lesiones pigmentadas que llevan mucho tiempo de evolución y a veces las pillamos regresando casi antes de desaparecer. Y en el mismo área de drenaje, el ganglio con la metástasis de melanoma. A veces lo vemos. Es verdad que otras veces el oftalmólogo a veces puede estar en mucosa anal, en otorrino. Pero a veces no se hace el despistaje. Pero que los melanomas regresan y desaparecen en la piel puede pasar y a veces les pillamos desapareciendo. Pero otras veces ya es muy tarde. Una cosa importante que nosotros por eso insistimos mucho en el diagnóstico precoz del melanoma. Es que esta es la única lesión que el pronóstico realmente se basa en milímetros o décimas de milímetro de profundidad. Entonces, melanomas que ya pueden tener dos milímetros ya tienen la capacidad de invasión y metástasis. Entonces, puede ocurrir que a lo mejor en la lesión inicial hay unas células que sí que se hayan podido atacar, pero ya se ha diseminado por el organismo mucho antes. Entonces, por eso insistimos en que a la hora de… como estamos hablando de mutación, de análisis mutacional, pues lo que tenemos que intentar todos, tanto los investigadores como los pacientes como los clínicos, es intentar que esos análisis, tanto mutacionales como de histológicos, del componente inmune, sean los más completos posibles. Porque cuanta mayor información tengamos, no solo de una metástasis única, cuando hay pacientes con varias metástasis, cuanto mayor información tengamos de todas las metástasis, mejor lo vamos a poder atacar. Entonces, pues claro que es costoso, desafortunadamente, pero hay tecnología. Entonces, lo que… y claro, es difícil, pero lo que tenemos que intentar entre todos, y por eso es muy importante el 360, que bueno, pues convencer a, digamos, a las autoridades para que estos estudios que se pueden hacer, porque hay tecnología, pues se hagan. Recordar que, bueno, cuando acabe la jornada vamos a hacer un informe de conclusiones que compartiremos con vosotros y que es bastante positivo para tener una serie de puntos destacados que extraigamos de esta jornada, ¿vale? Y al siguiente quiero ir con Reyes, porque alguna de las reacciones, estos tratamientos, las terapias dirigidas, pueden causar algunas reacciones adversas que afectan a la calidad de vida del paciente y que es importante tener en cuenta. Como, por ejemplo, las reacciones cutáneas o la fotosensibilidad. En este sentido, aparte del abordaje médico, ¿qué tipo de recomendaciones prácticas darías a los pacientes? Yo creo que asocian esas reacciones, bueno, toxicodermias y reacciones de fotosensibilidad y también a veces… ¿Está todo bien? Uy, que se ha caído la señora. Vale, pues continuamos si todo está correcto. Esperamos que esté muy bien, disculpe. Vale, pues si puedes continuar, Reyes. Muchas de estas reacciones no impiden seguir con este tratamiento y, sin embargo, si las tratamos a tiempo, pues permiten un tratamiento más llevadero. Además, en algunos de estos fármacos aparecen tumores escamosos que su simple resección de carcinomas epidermoides, de queratocantomas, pues extirpados de forma precoz no nos hacen tener que suspender el tratamiento. Entonces, yo creo que es fundamental porque hay una serie de medidas como usar fotoprotectores, o sea, aparece una reacción en la piel con tratamiento, con antihistamínicos, a veces corticoides, y la cirugía en el caso de queratocantomas o carcinomas epidermoides nos permiten seguir tolerando estos tratamientos que realmente yo los vivo escuchando, es como milagrosos, porque yo cuando hice la residencia era tiempo libre de enfermedad, no aumentar la supervivencia y era muy frustrante. Y esto, la verdad, es que da muchísimo ánimo y como médico y como, a lo mejor en un futuro, pues eso, paciente familiar, es uno mismo que nunca sabe, yo creo que la esperanza es, estos fármacos nos han traído una esperanza con la que lo contábamos. Otra de las famosas estrategias frente al melanoma es la inmunoterapia, que para personas como yo, que yo soy trabajador social, es decir, más temas de ciencias sociales, le parece casi ciencia ficción, ¿no? Es utilizar medicinas para estimular el sistema inmune, para identificar y destruir células cancerígenas. Y es ahí donde queremos preguntar, sobre todo a la experta, Pedro, en qué consiste y qué beneficios reporta frente a otro tipo de tratamientos. Bueno, yo creo que todos estamos familiarizados con el sistema inmune porque todos estamos vacunados, ¿no? Entonces, todos entendemos que el cuerpo tiene unos mecanismos para defenderse frente a amenazas externas. Y lo que no estaba tan claro hasta los últimos avances en la investigación en melanoma es que este sistema inmunitario también es capaz de defendernos de las amenazas internas como pueden ser los tumores, ¿vale? Entonces, la inmunoterapia va a consistir en aquellas estrategias que van, o por una parte, a iniciar respuestas inmunitarias para que ataquen al tumor, pero lo que es más importante hoy en día es que también hay nuevos medicamentos que permiten que esas respuestas inmunitarias lleguen al tumor, lo reconozcan y maten ese tumor. Y ese ha sido el gran avance en los últimos años, que no es tan importante estimular como se hacía en el caso de las vacunas, sino a veces quitar esos frenos que tiene el tumor, esas puertas que impiden que las células entren en el tumor. Y eso es lo que hacen los anticuerpos anti-PD-1 que en España los aprobados hoy en día son pembrolizumab y nivolumab. ¿Y solo es aplicable la inmunoterapia en fases avanzadas o puede ser también en fases iniciales o cuál crees que debería ser el futuro en ese sentido? La forma de entender que tenemos hoy en día la relación entre sistema inmune y cáncer, lo que nos dice es que inicialmente va a surgir una célula cancerígena y el sistema inmune lo va a reconocer como peligroso y se va a activar y en ciertos casos va a poder eliminar ese tumor, incluso no nos vamos a enterar. Pero el tumor, para poder crecer, va a buscar estrategias para mantener un equilibrio en un primer punto del sistema inmunitario. Y en un tercera fase va a conseguir totalmente eliminar el sistema inmune factor. Por lo tanto, cuanto antes en este proceso de educación del sistema inmune que hace el tumor estemos tratando al paciente, va a ser mucho más favorable la respuesta. Por lo tanto, cuanto antes vayamos, mucho mejor. ¿Cómo está funcionando, Eva, la inmunoterapia en los pacientes con melanoma? ¿Crees que está siendo beneficioso para todo tipo de pacientes? Y también, como segunda pregunta, ¿qué opciones tienen las personas que no les funciona este tipo de tratamiento? La inmunoterapia, a diferencia de las terapias dirigidas, sí que su aprobación y su indicación es para todo tipo de pacientes. Está desarrollándose en muchos tumores. Por ejemplo, en los pacientes con cáncer de pulmón, sí que en función de una proteína son candidatos a no recibirlo. En melanoma, para bien y para mal, no tenemos un biomarcador claro que nos vaya a predecir qué pacientes se van a beneficiar. Con lo cual, a priori, es beneficioso para todos, pero no tenemos manera de identificar quién se va a beneficiar más de este tratamiento. Realmente, la tasa de respuesta a las inmunoterapias que disponemos hoy en día, que son los anti-PD-1 y las combinaciones que están por venir, es muy alta. Con lo cual, a priori, se benefician muchísimos pacientes. Si bien es cierto que con el tiempo hay un pool de pacientes que dejan de ser respondedores a estos tratamientos. ¿Qué ofrecer a estos pacientes? Todo lo que viene. Vienen nuevas moléculas, pero es que dentro de inmunoterapia vienen nuevos inmunoterapicos. O sea, con la inmunoterapia hemos visto como la punta del iceberg, ¿no? Llegó ipilimumab, primer fármaco que aportó beneficio en supervivencia. Se beneficiaban poquitos, pero de esos poquitos los que se beneficiaban, hay seguimiento a 10 años que hay un 20 y pico por ciento de pacientes que siguen vivos. Con anti-PD-1 se benefician muchos pacientes más. Tenemos datos a 5 años. Un 30 y pico por ciento de pacientes siguen vivos y bien, libres de enfermedad o en remisión casi completa a 5 años. Pero es que vienen más fármacos todavía. Vienen combinaciones. Y viene un poco lo que hablaba Marisol. Intentar entender en cada momento del paciente qué es lo que necesita. O sea, lo que estamos haciendo en el esfuerzo con la inmunoterapia es de ver cuando un paciente responde por qué responde y cuando no responde qué ha pasado ahí para que un tratamiento inmunológico que era efectivo haya dejado de serlo. Entonces, saber qué combinaciones tenemos que dar dentro de la inmunoterapia para volver a reactivar ese beneficio del paciente al tratamiento. Una de las cuestiones, bueno, cuando habéis hecho la inscripción para acudir a la jornada se os daba la opción de plantear alguna pregunta si queríais que fuera resuelta. Entonces, es la que voy, una de ellas, bueno, varias se han planteado ya, pero hay una que si no os importa la voy a leer porque básicamente planteaba que una de las formas de inmunoterapia que está en proceso de estudio es la combinación de altas dosis de quimioterapia y radioterapia con la administración posterior de linfocitos infiltrantes de tumor, TILS, que son células del sistema inmunológico encontradas en los tumores. Entonces, ahí a Pedro y a Eva, pero también si Marisol quiere participar estaremos encantados, ¿cuál es vuestra opinión acerca de esta nueva propuesta y en qué fase de investigación se encuentra? Entonces, no sé si Marisol quieres empezar, si conoces esta investigación o… Sí, bueno, a ver, estas combinaciones, una combinación compleja. O sea, nosotros hemos dicho que el melanoma tiene muchas mutaciones y precisamente porque tiene muchas mutaciones esto lo hace inmunogénico. Quiere decir que en principio uno podría pensar que, bueno, pues puede, es como si tuviera esta célula en el exterior como enganches, como banderas que podrían ser reconocidas por el sistema inmune. Entonces, estas terapias que están, bueno, por una parte es conseguir que los propios, el propio sistema del paciente, un poco como te mencionaba a ti, pues sea capaz de reconocer estas, digamos que marcadores de estas propias células tumorales. La radioterapia lo que va a hacer es va a inducir además muerte celular, con lo cual las células al morirse, pues también exponen estas proteínas alteradas y entonces que le hace que todavía sean más reactivas y puedan atraer células del sistema inmune. Entonces, por eso ese tipo de terapias. Y hacia dónde, bueno, y eso está funcionando en algunos pacientes. Digamos que es una serie de combinaciones que lo que hacen es producir muerte celular para que haya más posibilidad de reconocimiento de las células tumorales. No sé, Pedro, si quieres añadir algo o también si quieres compartir con nosotros cuáles son las aquellas investigaciones que tú consideras que son más destacadas en la actualidad. Hombre, en esa línea que sería la transferencia adoptiva de linfocitos, se está trabajando activamente para mejorar la eficacia, por ejemplo, buscando los linfocitos que infiltran el tumor, más específicos del tumor, buscando los que expresan una molécula que se llama CD137. Se le está dotando con técnicas de terapia génica de la maquinaria para reconocer antígenos y que sea más potente ese reconocimiento. Entonces, hay distintas estrategias. Pero yo sí que creo que en el campo del melanoma, para iniciar esas respuestas, tenemos ya un medicamento aprobado en España, que como es Ipilimumab, que puede ser de manejo más sencillo y una combinación menos tóxica. Y, de hecho, las combinaciones, como hablaba antes Eva, están dando tasas de respuesta muy altas y yo creo que puede haber combinaciones más sencillas. Y posiblemente llegará otro tipo de tratamiento inmune, como son los virus oncolíticos. Están ya aprobados en Estados Unidos, están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y eso va a llegar a España recientemente. Y también es otra forma de activar esas respuestas. Con lo cual, vamos a tener múltiples estrategias de activar y luego vamos a quitar el freno en el tumor con los anti-PD1. Por lo tanto, me parece que son estrategias muy complicadas y tóxicas para otras alternativas que tenemos ya disponibles en España. Sí. Un poco lo que han comentado los compañeros, ¿no? Es una estrategia más para intentar entender por qué hay pacientes, ¿no? Yo diría que con lo que hemos conocido de la inmunoterapia, los fármacos madre a día de hoy son los anti-PD1, ¿no? Son como la madre. Entonces, pero no todo el mundo responde a ellos. Hay quien nos responde de entrada, quien responde un tiempo y quien responde indefinidamente. Y no tenemos manera de identificar qué pacientes van a ser así. Entonces, hay mil estrategias en marcha intentando ver los pacientes que no responden por hacer una hiperestimulación por diferentes vías del sistema inmunitario para ver si así, estimulándolo y poniéndole el PD1 después, obtenemos el beneficio que hay pacientes que ya de entrada, sin hacer nada más, lo están teniendo. Y en esto hay muchísima cosa en investigación. Pero yo creo que al final lo que se va a poner como estándar va a ser un poco lo que decía Pedro, tratamientos que sean fáciles y poco tóxicos y que al final nos consigan el objetivo de modular el sistema inmune hacia donde queremos que vaya en cada momento. Porque también aprendemos que en un mismo paciente no siempre está igual. O sea, el sistema inmune se hiperestimula por unos sitios, se regula por otros y esto es cambiante en el tiempo. Y es lo que hace que tengamos respuestas disociadas entre diferentes pacientes. Claro. Y lo que preguntabas hacia dónde va la inmunoterapia, claro, no podemos saber porque avanza tan rápido realmente que hay muchas vías abiertas. Pero una cosa que es muy importante, cuando hablamos de inmunoterapia, o sea, lo que estamos queriendo explicar un poco es que, bueno, la idea es que los linfocitos que estamos hablando antes sean capaces de reconocer al tumor. Pero es que no solo tienen que reconocerlo, tienen que atacarlo y además luego eliminar esas células tumorales. Y todos esos pasos están… hay distintos tipos celulares, linfocitos, hay macrófagos, células dendríticas. Hay muchos tipos celulares implicados en todos estos procesos. Reconocimiento, ataque, eliminación. Entonces, las terapias, yo también estoy de acuerdo que hay terapias más fáciles probablemente, pero cuanto mayor sea la capacidad de atacar todos estos procesos, más eficientes van a ser. Claro, la dificultad es que se ataque a la célula tumorale, se van a atacar a las células normales. Pero, bueno, por eso es importante también… hay muchos estudios de ver antígenos, ¿qué proteínas que expresan las células tumorales son únicas las células tumorales para dirigir los linfocitos, los macrófagos ahí? Es un poco activar más células del sistema inmune de una forma dirigida. La verdad que para los investigadores y los clínicos, que veis esto como que va muy rápido, que está ahí en muy buena marcha, ¿os imagináis? Claro, para los que nos hemos dado en este… nos parece abrumador incluso, es decir, es muy esperanzador, pero cuesta incluso asimilar y entender todos estos conceptos. Una de las personas, tú Marta, ¿tú recibiste inmunoterapia? Entonces, sí que me gustaría que… No. ¿No recibiste inmunoterapia? Interferón, sí, sí. Ah, vale. Interferón. Y una vacuna. Interferón alfa también. Y una vacuna, y una vacuna. ¿Cuáles fueron las principales complicaciones que tuviste y qué te ayudó? Pues mira, yo de los tres tratamientos que he llevado, es decir, quimioterapia, interferón y vacuna, el peor, por orden de… de desprecio, porque me lo hizo pasar muy mal. Me lo vuelvo del año pasado. El primero es el interferón, el segundo la quimioterapia y la tercera vacuna. Es decir, el interferón fue el tratamiento que me causó, aparte de la sensación de estar con una gripe 24 horas al día, 365 días al año, aparte de… y dejando de un lado lo que es la afectación física y ese malestar, que, bueno, siempre lo puedes solucionar con un ibuprofeno. Yo soy una yonqui del ibuprofeno, lo reconozco, porque a mí durante ese año me salvó, a ver, me ayudó. Pero quitando de lo que es la parte física, lo que más me afectó fue la parte psicológica, es decir, me cambió el carácter, tenía muy mal carácter, todo lo repercutía con mi familia, con mis hijos, con mi marido. Es decir, pincharme era un suplicio mal, psicológicamente muy mal, el tratamiento muy mal. Físicamente lo puedes solventar con medicación, que para eso está, pero psicológicamente lo llevé bastante, bastante mal. Bueno, tuve un poco de pérdida de cabello, pero tampoco fue lo peor, porque, bueno, también hay unas prótesis que tú te pones y vas estupenda por la calle, pero la parte psicológica la llevé muy mal por eso, porque no me encontraba bien. Era una sensación muy extraña, mi cabeza iba a un ritmo y mi cuerpo iba a otro, y entonces no había forma de poder coordinar ambas cosas. Yo quería caminar a prisa por la calle, porque mi cabeza me decía que tenía que caminar a prisa, pero mi cuerpo no me respondía. Entonces, ese año muy mal. La quimioterapia, bueno, pues la quimioterapia son 21 días, que luego sabes que te la dejas o terminas, y a los dos días estás estupendamente bien, y hasta la próxima dosis, y era muy tolerable, era muy tolerable. Eran tratamientos también, la quimioterapia fue un tratamiento en pastillas, por lo tanto no tenía que estar yendo al hospital. El interferón sí que eran pinchazos, y entonces ya al final no sabía dónde pincharme, porque era como un colador. Y bueno, la vacuna fue lo más de lo más. Es decir, a mí me inocularon la vacuna, las dosis que me tenían que poner, simplemente fue en el brazo. No tuve ningún tipo de reacción en absoluto de nada, absolutamente de nada, y hasta hoy. Es decir, por ese orden de prioridad, por lo mal que me lo hicieron pasar, fue el interferón, luego fue la quimioterapia y luego la vacuna con la que no tuve ningún tipo de reacción adversa, absolutamente de nada. Qué importante es la calidad de vida, y por eso el segundo debate que va a haber después del descanso, que todavía nos queda debate aquí, va a centrarse en calidad de vida, porque ahí vamos a tener representantes de la psico-oncología, de la nutrición, del ejercicio físico, aparte de oncólogos, dermatólogos, enfermeros. Es decir, va a haber un plantel aquí bastante importante donde nos centraremos en el bienestar de las personas durante los tratamientos. Paloma, adelante, que supongo que hay una pregunta. Hola, yo quería hacer una pregunta. Dinos tu nombre, por favor. Sí, me llamo Pilar García. Entonces, no he captado bien cuál es la diferencia que hay entre un melanoma a secas o el melanoma metastásico. ¿Y cómo se manifiesta cuando vuelve a salir, en el caso de Marta, que le salió y le volvía a salir? ¿Cómo se manifestaba? Bueno, pues yo te explico. Yo cuando me diagnosticaron el melanoma, lo que hicieron fue hacerme cirugía, me estirparon el melanoma, la zona de seguridad que marca los protocolos, y luego simplemente tuve unas revisiones como marca el protocolo. Yo tenía unas analíticas cada tres meses, unas placas de tórax y una ecografía. Cuando a los cuatro años y medio, casi rozando la barrera mágica de los cinco años, yo, bueno, eso es una hipótesis mía, yo me quedé embarazada. En ningún momento me dijeron que no me podía quedar embarazada. Me quedé embarazada de mi segundo hijo y entonces, durante la gestación, yo, hubo un momento en que me noté, hice un movimiento y me noté bajo el pecho que tenía un bulto. Entonces, yo acudí a mi dermatólogo, yo estaba embarazada de cinco meses más o menos, y, bueno, me hicieron las pruebas correspondientes. Nos esperamos a que yo tuviera mi hijo y se confirmó efectivamente que era un melanoma, un melanoma ganglionar. Entonces, a partir del melanoma ganglionar, continué haciendo mis revisiones con TAX, que es la prueba donde se te puede ver si tienes en alguna parte del organismo algún nódulo. Y entonces, con mis revisiones de TAX, es como íbamos viendo, poco a poco, que iban saliendo los melanomas en distintas partes del cuerpo. Alguno me lo pude notar, me pude notar ese del ganglio, me pude notar uno del pecho, me pude notar el del brazo. Pero, por ejemplo, los pulmonares no, los pulmonares salieron en el TAX. En este sentido, Reyes, ¿quieres añadirnos algo acerca del seguimiento de las personas que tienen melanomas? Yo creo que está, igual que ha habido avances en el tratamiento, a la hora del seguimiento también, porque, por ejemplo, con las placas de tórax no son muy eficaces, y a veces incluso las anomalías que se detectan luego son incidentales. Realmente eran otras cosas que lo que han causado es mucha angustia. Sin embargo, cada vez más en el seguimiento se piden ecografías ganglionares o a partir de un determinado estadio de melanomas se piden TAX. Yo creo que, igual que en el tratamiento, sí que está habiendo como innovación o novedades, sí que a la hora del seguimiento también se notan cambios. ¿Hemos respondido a tu pregunta? ¿Seguro? Vale, vale, estupendo. Un segundito que te acercan el micrófono. Sí, que yo tuve un melanoma hace 16 años y a mí nunca me... Yo estuve en revisión oncológica solamente, a mí nunca me hablaron de la posible metástasis que pudiera hacer ese mismo melanoma. Entonces, por eso era mi pregunta. Pero quizás es porque es un melanoma cuando se lo identificaron, pues era un melanoma muy fino y no le detectaron a lo mejor ya ganglios células tumorales o no. Sí. Porque si es muy, muy fino, se elimina bien, no tiene los bordes, entonces a lo mejor por eso... Sí, le harían un análisis en ese momento, supongo, ¿no? Si no vieron nada, a lo mejor por eso no le comentaron sobre metástasis, pero bueno... Sí, se eliminó con cirugía. Claro, a lo mejor es por eso. O sea, la prevención es tan importante porque los melanomas finos, cuando nosotros recibimos el informe de anatomía, y vale, es un melanoma, pero el espesor es muy fino, es, o sea, realmente el pronóstico es, dentro de que es malo, yo siempre digo, tengo una mala noticia cuando se ocurre eso y una buena, porque realmente es curativo en un alto porcentaje de los casos. Y yo creo que en esos casos, el contar lo de la posibilidad de metástasis es asustar de más al paciente, yo creo. Entonces, esa es la razón por la que creo que no le dijeron nada. Gracias. Volviendo a la inmunoterapia, pues es algo que ha venido de los últimos años y queríamos preguntarte, Eva, si existen datos, o al menos se prevé, de la aparición, por ejemplo, de efectos adversos a largo plazo. Es decir, pues que puedan aparecer años después de haber recibido ese tipo de tratamiento. Del tratamiento que tenemos mayor seguimiento es con el pilimumab, que tenemos curvas a 10 años. Entonces, lo que hemos aprendido de este fármaco, porque ha sido el primero que ha llegado, es que realmente, sobre todo cuando se ponía el tratamiento, sí que había una tasa de efectos adversos, en la mayoría de los casos no eran graves, y si algún caso fue grave, realmente con manejo médico, algunos de ellos requirieron ingreso y UCI, pero fue manejable y los pacientes luego no han vuelto a hacer brotes. Con los anti-PD-1, realmente la toxicidad está siendo mejor, realmente las toxicidades están siendo menores, y realmente también sí con que manejo médico, en el 99% de los casos se controlan. Solo tenemos seguimiento a 5 años con anti-PD-1. Evidencias de que haya rebrotes de enfermedad no la hay. Sí que sabemos que dentro de las toxicidades, las que quedan a largo plazo de manera permanente en los pacientes que las sufren, son las que son afectaciones de la glándula hipófisis, que producen déficits de hormonas, pues déficits de hormona tiroidea, déficit de hormona del crecimiento, déficit de hormonas femeninas, hormonas masculinas, que estos pacientes, sí que los que lo desarrollan, sí que requieren un tratamiento sustitutivo. Yo creo que falta seguimiento, y un poco los que vemos pacientes y hacemos seguimiento de pacientes que han recibido estas terapias, sí que no hay toxicidades graves que se repitan en el tiempo, pero sí que los pacientes te cuentan que hay periodos que van como a brotes de mayor cansancio, de que la piel hace como un pequeño picor. O sea, no son toxicidades importantes, pero sí que parece que a brotes van teniendo como un pool de efecto secundario a grado manejable, pero sí que posiblemente vaya acorde con esta activación y desactivación del sistema inmunitario. Yo creo que falta seguimiento para poder ver en perspectiva a estos pacientes. Alberto, por favor. Dale, dale. Hola. Yo en primer lugar simplemente, ahora voy a hacer un par de preguntitas muy simples, aprovechando la suerte que tenemos hoy de tener a estos grandísimos sabios del mundo de la inmunoterapia, de la investigación, de la dermatología, de la oncología, sabios de la vida, como Marta Fuentes y como Diego, por supuesto. Pero primero me gustaría hacer un particular y especial homenaje personal a todos los que no pueden disfrutar de lo que hoy está pasando aquí porque ya no pueden hacerlo. Partiendo de ahí, ese particular homenaje y sobre todo la fuerza para los familiares que quedan, a mí me gustaría preguntar en qué, aprovechando que está Alberto. Él es de Melanoma España, ¿vale? Lo digo para que todo el mundo lo sepa. Sí, sí, soy de Melanoma España. Sí, efectivamente. Y bueno, nos honra mucho y nos llena de muchísimo orgullo de estar hoy aquí y rodeado de todos vosotros. Y aprovecho la presencia hoy de Pedro porque, bueno, es un auténtico lujazo, tanto Pedro como Eva, como Reyes, como Marisol. Aprovecho para preguntarle en qué momento estamos en las terapias adyuvantes. Lo habéis apuntado un poquito por encima, pero estamos muchos pacientes que estamos en ese margen a salvo, pero con gran potencialidad. ¿Dónde nos encontramos ahora? Las terapias anteriores se quedan estancadas, se han quedado ahí, se está pensando en que dejen de usarse o no. Y lo siguiente es también como paciente que ha tenido también recidivas de un melanoma absolutamente fino, lo que hablábamos, casi completamente a salvo. Y que cinco años después, ¿cómo es posible que ese melanoma, que se supone que era algo de estirpar y finalizar, es capaz de volver a reaparecer en dos ocasiones en cinco meses? ¿Qué son los mecanismos que hacen que esto sea tan increíblemente, maravillosamente asqueroso? Pues Pedro acerca de las terapias adyuvantes. Bueno, yo creo que estamos viviendo en España las aprobaciones recientes de unos medicamentos que están funcionando muy bien, como comentaba antes Eva. El problema es que primero hay que ensayar estos medicamentos en los pacientes que no tienen ninguna otra alternativa y después empieza a ir hacia otros momentos. Entonces, ahora en el momento en el que estamos es que ya están aprobados estos medicamentos para melanoma metastásico en primera línea. Y posiblemente, como comentaba Eva, después estas terapias que se están viendo, que sí que son muy aceptables para los pacientes y que encima tienen ese plus de largos supervivientes, pues que llegan a otros tipos de indicaciones. Para que os situaros un poco en el contexto curativo, lo que tenemos aprobado hasta la fecha era interleuquina en altas dosis, pero que realmente solo se ponía en centros que tuvieran una UCI, porque realmente es un tratamiento que requiere mucho seguimiento del paciente y tiene una alta tasa de mortalidad. Yo os diría que en España, excepto en centros muy concretos, no se usaba. Y luego teníamos aprobado interferón, esto hasta el año pasado. Interferón, aquí en España hay mucha tradición de usarlo, pero toda la zona nórdica, Francia y Estados Unidos prácticamente no se usa el interferón. Se considera un tratamiento que para lo que aporta, que no tiene beneficio en supervivencia, el beneficio es un torno a un 4 o un 5% y que realmente es muy tóxico, y los que lo habéis pasado lo sabéis, realmente es un año muy duro. Si es que podemos completar el año, como una campeona, porque muchos no llegan, porque realmente en cuanto a efectos adversos del paciente, en cuanto a nivel analítico, a veces hay que pararlo antes. El año pasado se aprobó en Estados Unidos ipilimumab en el contexto adyuvante. Este tratamiento se aprobó en vez a un estudio ya randomizado, para que entendáis el poco uso que se hace de interferón en otros países, el estudio era ipilimumab versus placebo. Placebo es hacer ver que damos un medicamento a un paciente, pero no le estamos dando ningún medicamento, y eso se hace para que el paciente no tenga percepción de que está tomando algo y a la hora de analizar las toxicidades no seamos objetivos, ni el paciente ni el médico, y las aprobaciones sean justas a los datos que tenemos. Y es el punto en el que estamos. ¿Qué pasa con los estudios de adyuvancia? Que requieren muchos pacientes y que luego tiene que haber eventos. Eventos quiere decir que los pacientes tienen que recaer para que yo tenga un cierto número de pacientes que van mal y pueda ver realmente el beneficio de los tratamientos. Ipilimumab parece, digo parece porque no tenemos datos de supervivencia, solo de tiempo a recaída provisional. Parece que está yendo tan bien que los pacientes de un brazo no están recayendo, con lo cual vamos a necesitar tiempo para poder tener esas conclusiones. Estudios en adyuvancia de anti-PD-1, Nivolumab y Pembro están reclutando y algunos ya cerrando reclutamiento, pero van a hacer falta años, porque si con Ipilimumab nos está pasando esto, es posible que con PD-1 aún pase más tiempo hasta que tengamos los eventos. Pero realmente yo creo que Ipilimumab en España no tardará en tener la aprobación, dependiendo de cómo se pongan las agencias. En Estados Unidos todo es más sencillo, pero porque también la sanidad es privada, quiero decir, lo que hoy se aprueba, mañana cualquiera lo compra, lo paga y se lo pone. En los países donde hay una sanidad pública y hay que hacer un ajuste del beneficio de los fármacos, esas aprobaciones a veces llegan más tarde, pero porque se requiere más beneficio claro de que realmente va a valer la pena probar ese fármaco porque va a beneficiar a muchos pacientes. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Ahora el mundial de melanoma es aquí 15 días, luego viene el europeo y luego viene el mundial propiamente de melanoma, que es en noviembre y es posible que en estos tres congresos haya comunicaciones del contexto adyuvante. A ver lo que sale y en función de esto, pero bueno, yo creo que en los próximos años, yo creo que por lo menos Ipilimumab, yo creo que lo veremos aprobado en España en el contexto adyuvante. Yo creo que la adyuvancia es el futuro y creo que claro, es verdad que es cuestión de porcentajes. La mayor parte de los melanomas finos no dan en el futuro problemas, pero hay un porcentaje que se escapa y luego además la gente que ha tenido un melanoma tiene más probabilidad de hacer un segundo melanoma. Por eso es tan importante el seguimiento y es verdad que eso pasa, o sea, lo que ha pasado, pues que los pacientes con melanoma les seguimos años y años y es fundamental la exploración física por si recae en la localización donde se ha estirpado o porque a veces aparece un segundo melanoma, o porque hay melanomas muy finos, es poco probable, pero en medicina como todo es posible, la verdad, pues eso pasa. Conociendo cada vez más, Marisol, pues el melanoma, cómo funcionan las características funcionales, genéticas, etcétera, mi planteamiento es si vamos a poder saber o sabemos ya que por ejemplo un melanoma localizado en fase 1 o en fase 2 es potencialmente o el riesgo a propagarse es mayor o incluso las personas que nunca hemos tenido melanoma podamos tenerlo. O estoy yendo demasiado… Bueno, los que no han tenido tumores y lo pueden tener, eso yo creo que es difícil, pero en cuanto a mejorar en el entendimiento de marcadores de progresión, sí, eso es uno de los grandes temas de investigación en este momento. En mi laboratorio en particular yo trabajo en el centro, yo dirijo un grupo de melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, como decíais, y de hecho parte de uno de estos esfuerzos es precisamente visualizar lo que estamos aquí hablando de las fases muy tempranas en el desarrollo del melanoma. Porque estas células lo que hacen no solo es que se diseminen, es que antes de diseminarse preparan, digamos, educan a los órganos para colonizar. Entonces, muchos grupos, entre ellos, pues estamos un poco utilizando en este caso modelos animales combinados con muestras de pacientes para, pues bueno, buscar estos marcadores. Y hay ya muchos estudios, lo que pasa que eso, como decía, igual que en adyuvancia también hace falta muchos pacientes, pues para validar marcadores de pronóstico, pues también. O sea, son, digamos, que trabajos de muy largo plazo, pero que en investigación eso es uno de los grandes campos, eso es fundamental. Uno, marcadores y luego herramientas de visualización. Hemos hablado de TACs, bueno, utilizar marcadores, o sea, herramientas de diagnóstico que nos permitan ver esas metástasis, sobre todo esas metástasis o células escondidas que hablábamos antes. Hay melanomas que progresan muy rápido, otros muy despacio, ¿no? Entonces, intentar visualizar eso que llaman enfermedad residual, eso también es muy importante de las células micrometástasis. Vamos a continuar. Vale, hay una pregunta. Si nos puedes decir tu nombre, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Me llamo Pedro y hace 15 años me diagnosticaron melanoma, me hicieron también el ganglio centinela, me lo quitaron, tenía micrometástasis. Y pasé un año más o menos explicado como mejor que Marta, yo creo que no podría hacerlo, por lo tanto me voy a callar sobre eso, por el interferón. Y hace dos años, 13 años después, me ha vuelto a salir, me operaron hace un año, una vez en enero, por así decirlo, y me dijeron que todo estaba libre, que no me tendrían que hacer nada. Después me volvió a salir en junio y otra vez, ya en este caso, pues me hicieron lo de la mutación del BRAC, por así decirlo. Yo no sé si me voy a explicar muy bien, pero mi pregunta es un poco así. ¿Tendrían que haberme hecho en la primera vez que me volvió a salir la mutación del BRAC? En la segunda vez simplemente me propusieron monoterapia. Y después de haber mirado un poco en las páginas de SEON y en la del GEC y en alguna cosa, pues yo le dije al oncólogo que me gustaría una segunda opinión. Y la segunda opinión coincidió de que me propusieron los anti-GRAC, la combinación de… Es un poco mi queja porque no todo el mundo, pienso, ni en todas partes pueden recibir el mismo tratamiento, pueden… No sé, es un poco la queja global, un poco de que si yo hubiese aceptado la monoterapia, no sé, pues probablemente con el tiempo me hubiesen propuesto la combinación o igual la inmunoterapia. Pero es un poco queja, no a vosotros, pero sí en general. Una pregunta que como paciente creo que nos vemos un poco desatendido, por así decirlo. Muchas gracias. Yo no sé si queréis hacer un comentario o… Mira, en cuanto a la pregunta de si haber determinado antes el estatus mutacional hubiese cambiado cosas, piensa que estamos hablando de hace seis años. Y en seis años esto ha pegado un cambio espectacular. Yo acabé la residencia hace siete años y me quería quedar haciendo cáncer de mama y me dijeron muy bien, pero tienes que llevar el melanoma, que en aquel tiempo era desastroso. Estoy hablando de hace seis años, ¿eh? Yo recuerdo pasar consulta prácticamente con los compañeros de paliativos porque es que no había futuro para los pacientes. Era así de duro, pero era así. Y en seis años hemos pasado una revolución. O sea, lo que lo hemos vivido, ya no solo satisfacción personal como médico, sino por ver tus pacientes. Los pacientes viven, tienes opciones, después de una cosa u otra, ves cómo pasan los años, largos supervivientes, largos respondedores, compartes vida, ves comuniones, ves bautizos, ves proyectos, ves finalizaciones de carrera. Esto era impensable en melanoma. O sea, éramos los que hacíamos melanoma los oncólogos, éramos los motivados, así nos llamaban. Y realmente ahora yo creo que somos un poco los envidiados en el sentido de que realmente hemos vivido en poco tiempo una revolución. Entonces, ¿hubiese cambiado hacerlo hace dos años o tres? Pues no te sé responder porque realmente es que todo va muy rápido. Todo va muy rápido. Y realmente las decisiones que tomas un año, a lo mejor el año siguiente, no es que estén mal tomadas. Las tomas en el momento en el que tienes los fármacos que tienes, los estudios que tienes abiertos y la evidencia que tienes, pero es cambiante. Yo te digo que dentro de 15 días hay el mundial de oncología, cambiarán cosas. Pero es que en septiembre viene el europeo y cambiarán cosas. Y en noviembre viene el mundial de melanoma y cambiarán cosas. O sea, es que los que nos dedicamos a esta patología estamos muy entretenidos. Entonces, a veces las decisiones que se toman son en un momento concreto con la evidencia que tienes en ese momento. También creo que las segundas opiniones son muy sanas. Y yo siempre lo digo. O sea, yo a pacientes que tengo la consulta les digo, tenéis que encontrar la persona con la que estéis tranquilos. Melanoma inquieta es una palabra que da miedo, igual que la palabra cáncer, pero a lo mejor melanoma más porque uno se mete en internet y no todo está actualizado y da miedo. Y hay que encontrar la persona con la que uno esté tranquila. Da igual hacer una, 25 o 15 opiniones. O sea, al final con el oncólogo el vínculo es muy estrecho y en patologías así, los que nos dedicamos al melanoma lo vemos, es muy agobiante. Es muy estresante. O sea, es que habitualmente es una patología que no son abuelitos de 80 años, es gente joven. Gente de 20, 30, 40, 50, 60, 70, que es gente joven, que tiene perspectiva por delante y que quiere vivir. Entonces, las segundas opiniones son súper sanas. Y luego también pienso que a veces hacer una segunda opinión en un centro grande está muy bien. No por nada, no porque podamos ofrecer cosas distintas, pero es verdad que el melanoma históricamente es una patología que se ve en todos los hospitales, pero no todo el mundo está al día 100% de todo porque es una patología minoritaria. O sea, en España yo creo que hay muy poca gente, por decirte nadie, que solo lleve melanoma. Entonces, llevamos mama y melanoma, pulmón y melanoma, digestivo y melanoma, porque es una patología, como ha explicado Marta, la incidencia es la que es y es minoritaria, pero es una patología minoritaria en este momento muy detallista porque están cambiando mucho las cosas. Entonces, el oncólogo que os lleve, que os levantáis a gusto, pero si tenéis sensación de agobio, una segunda opinión, un centro gordo, centro grande. Yo creo que los pacientes no tenemos la puerta ni el teléfono para llamarte a ti, ni a Pedro, ni al doctor, ni a… No tenemos, nos sentimos un poco, no sé, desamparados, de verdad. Es un poco… porque yo a mi oncólogo no le puedo pretender desde mi comunidad que os comunique o que se ponga en contacto con vosotros. Sí, y tanto, y tanto. ¿Cómo que no? Bueno, pues no lo sé, no lo sé. Bueno, la cuestión, bueno, nosotros, por ejemplo, desde la Fundación Más Que Ideas o plataformas como Melanoma España, en las segundas opiniones médicas es un derecho de que tenemos todas las personas, es un derecho que no significa que nos lo vayan a dar en todas las ocasiones, pero en el caso de un melanoma sí que es posible. La manera de proceder, que normalmente es así, tenéis que ir a los servicios de atención al paciente o atención al usuario, donde hay un formulario donde podéis solicitar la segunda opinión médica. Incluso podéis poner en las observaciones qué profesional queréis. Pueden existir barreras si es en otra comunidad autónoma, en ocasiones existe. En algunas ocasiones no, mi experiencia es que a veces se produce sin ningún tipo de problema. Pero sí que os recomiendo informaros sobre este recurso y si en algún momento tenéis alguna duda, contactad con nosotros con Más Que Ideas o con Melanoma España, porque tenemos mucha experiencia en ello. Y se ha hecho mucha lucha, tanto por los pacientes como desde el GEM, para que esto sea así. Porque hemos sido tan conscientes en el Grupo Español de Melanoma de que es una patología minoritaria, pero muy detallista para que realmente se abra la puerta. Y yo os diría, vamos, yo hago muchas segundas opiniones porque estoy en un centro grande, igual que seguramente Ainara que también está en un centro grande. Y, vamos, vienen sin problema. Quiero decir, el circuito está montado y lo podéis hacer la puerta abierta siempre. Aquí me gustaría decir una cosa. O sea, yo no soy clínico, yo trabajo con clínicos, pero no soy clínico. Pero a mí, bueno, como investigadora, me llegan muchas llamadas precisamente con casos como el suyo. O sea, es cierto, hay una sensación desde los pacientes. Nos llaman a nosotros porque dicen, yo he intentado hablar con mi oncólogo, pero no sé, no sé qué me pasa, no he entendido. Entonces, sí que hay, creo, y por supuesto hay que profesionales buenísimos en centros grandes, pero la mayor parte de las llamadas que a nosotros nos llevan al CENIO son llamadas a lo mejor de ciudades más pequeñas o de hospitales a lo mejor que no tienen los… o el paciente percibe que no tiene los medios. Y entonces, a mí sí que me han dicho muchas veces, bueno, por favor, explíqueme un poco qué opciones tengo, con quién puedo hablar. Entonces, yo siempre paso, por supuesto, al grupo de melanoma y también a asociaciones de pacientes. Pero eso es una problemática que está ahí, o sea, que lo entiendo perfectamente. Y luego, a mí también, o sea, nos dicen, claro, es que yo estoy en una comunidad, pues no es tan fácil un tratamiento fuera de la comunidad. Entonces, bueno, ahí supongo que, bueno, pues habrá cosas que se puedan mejorar, pero… Deberíamos, sí. Desde luego, también, como investigador nosotros, pues intentamos hacer… Yo participo en muchas campañas también con la Asociación Española contra el Cáncer. Creo que tenemos una responsabilidad, bueno, pues en comunicar. Y entonces, bueno, pues esta reunión la tenemos hoy así en general, pero que, por ejemplo, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues que pueden contactar con nosotros. Nosotros hacemos también visitas, sobre todo hacemos muchos en institutos, en colegios para concienciación. Pero, bueno, también podemos hacer con asociaciones de pacientes y lo hemos hablado muchas veces de hacer alguna, de explicar. Yo creo que también el problema es que no se explica bien. No sé si porque están muy ocupados y, claro, tampoco a lo mejor hay pacientes que quieren saber y pacientes que necesitan saber menos, pero que quieran saber tiene derecho, yo creo. Entonces, que yo estoy con usted, que también nos llaman muchos pacientes. Ainara, ¿quería intervenir? Bueno, yo soy Ainara Soria, trabajo en el Ramón y Cajal y también soy miembro como Eva del GEM. Y la verdad es que efectivamente hay una diferencia entre trabajar en un hospital grande, donde la mayor parte de las consultas son monográficas. Entonces, las personas dedicadas a la patología prácticamente ven esa patología y otra. Ainara, perdona, me avisa que… Vale. Que digo que existe una diferencia entre ser visto en un hospital, donde las consultas son monográficas, en cuanto no solamente al acceso de la información, que es verdad que Eva y yo le dedicamos mucho tiempo a estudiar, porque afortunadamente, últimamente, nos da mucho trabajo y hay mucho nuevo que estudiar cada día, sino que además por el acceso a nuevos fármacos, que la mayor parte de ellos desde principios de este año están disponibles, pero el año pasado prácticamente el acceso a la mayor parte de estos fármacos eran todos vía ensayo clínico o vía usos expandidos, que muchos compañeros de comunidades más pequeñas donde tenían que ver de todo, a lo mejor ni siquiera sabían con quién tenían que contactar para conseguir un fármaco que además era gratuito. Entonces, efectivamente, como dice Eva, una segunda opinión es algo saludable. Nosotros tenemos el privilegio de tener unos pacientes muy especiales. A mí los pacientes de melanoma me parecen unas personas con las que se entablan unas relaciones muy profundas y con las que llegas a tener, pues eso, relaciones personales. Y se merecen que el oncólogo les acompañe en todo el proceso. Es verdad que, lamentablemente, aunque quizá para una patología tan pequeña, lo ideal sería que existieran centros de referencia y que no tuviera que ser la buena voluntad de Eva ni la mía ni del resto de mis compañeros del grupo español la que hiciera que llegaran los pacientes a nuestras consultas, sino que eso debería ser algo por encima de nosotros quien lo organizara, que los pacientes fueran atendidos en centros de excelencia. La realidad es que cuando uno tiene una enfermedad que está cronificada, el hecho de tenerse que desplazar no sé cuántos kilómetros cada vez que vienes a un tratamiento tal, también es un problema y la centralización en unidades de referencia también tiene ese problema, que tú vas a estar dos años con una medicación teniendo que desplazarte 200 kilómetros cada mes para recibir tu medicamento. Y por eso lo que se está intentando es, por un lado, mejorar la formación, porque efectivamente yo lo llamo la enfermedad del último en llegar. A mí me la dieron porque soy un año mayor que Eva y a mí me pasó eso. Yo llegué al Ramón y Cajal y me dijeron, toma, reina, apañate como puedas con una patología en la que poco podía hacer. Y de repente, pues ahora somos los niños bonitos del hospital, porque somos los que más sabemos de inmunoterapia, porque somos los que más alternativas de tratamiento tenemos y lo estamos aprovechando y estamos haciendo fuerza con los pacientes para que eso sea importante. Pero también es importante que los compañeros de unidades más pequeñas aprendan a manejar el melanoma, porque cada paciente tiene derecho a tener el mejor oncólogo disponible, con independencia de que su tumor lo tengan 3 de cada 10 pacientes o 1 de cada 100.000. O sea, todo el mundo tiene derecho al mejor oncólogo. Por el momento, pues es verdad que el acceso lo conseguís vía el GEM, vía Melanoma España. Si tú consultas cualquiera de estas páginas, te dicen quiénes son las personas que están más implicadas simplemente porque miras su listado de afiliados, su listado de médicos que tienen ensayos clínicos y todos nosotros le abrimos la puerta a los pacientes por la vía que sea. O sea, desde llamadas de teléfono de, oye, que hay un paciente que viene de otra comunidad autónoma. Hacemos chanchullos de todos los colores para aceptar a los pacientes en nuestra comunidad autónoma si vienen de otra. Pero es verdad que se está haciendo un esfuerzo también desde el GEM de hacer un mapa de unidades de referencia donde uno pueda tener acceso no solamente al médico, sino a qué tendría disponible si se acercara a ese hospital. Y como dice Eva, yo creo que en esta patología en concreto sí que es muy interesante tener la opinión de un hospital grande. Quiero hacer una pregunta a Pedro, pero voy a hacer la pregunta a Pedro y tener en cuenta que eran 10 minutos, así que si tenéis alguna pregunta que queréis resolver, ya he visto que hay una mano levantada, ahora te doy pie, pero bueno, si hay alguno más que nos avise pronto, ¿vale? Pedro, al igual que pasa, lo ha dicho ahora mismo Eva, que existen profesionales que a lo mejor no conocen los últimos avances, etc. O lo ha comentado Pedro, que hay pacientes que a lo mejor no saben dónde recurrir, etc. El CENIO nos ha comentado que sí, que recibe consultas, etc. Desde el CIMA, por ejemplo, ¿tú ves que hay profesionales que os consultan o pacientes que contactan con vosotros porque necesitan un poco de orientación en el caso de la inmunoterapia? Bueno, entonces, desde el CIMA, comentar un poco también la sociedad española en la inmunología en abril, el 27 de abril es el Día Mundial de la Inmunología y se organizan también charlas de divulgación y también pues vamos a colegios así, ¿no? Entonces, el CIMA es el centro de investigación de la Universidad de Navarra que tendría como centro hospitalario la Clínica Universidad de Navarra, ¿no? Entonces, la clínica ha sido pionero en organizar ensayos clínicos incluso propios desde el año 1999 con ensayos clínicos expresando una citoquina y sigue siendo pionero también en organizar ensayos clínicos de inmunoterapia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también es un buen centro de referencia para poder optar a todas estas novedades que están surgiendo. Que también el problema que comentaban es un campo que está evolucionando tanto y que yo creo que los ensayos clínicos han sido una alternativa muy buena para aquellos pacientes que podían optar a ello, ¿no? Entonces, yo creo que es algo también un poquito para estar muy atento como pacientes porque hay opciones y va a haber en el futuro opciones muy interesantes de combinaciones, como comentaban también Marisol. Cada vez tenemos más recursos. Aquí tenemos... No, ahí donde el señor... Eso es. Si nos dices tu nombre, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Miguel. Miguel, a mí me diagnosticaron un melanoma hace dos años con extensión ganglionar. Lo de metastásico me sonaba mucho peor y me lo explicaron así, pero entiendo que estamos hablando de eso. Y la verdad es que mi experiencia personal como paciente ha sido la dicotomía, la diferencia que hay entre cuando algún profesional sanitario, algún médico, sabía mi diagnóstico y qué cara me ponía y la mayoría de la gente que no sabía lo que realmente escondía esa palabra cuando les dices que tienes un melanoma maligno y te decían, ah, bueno, un cáncer de piel. Entonces, esa diferenciación entre el profesional que sabe a lo que se enfrenta y que realmente, por lo que estamos viendo todos, pues es uno de los tipos de tumores más complicados y que tiene un pronóstico, digamos que peor, y el común de los ciudadanos que creo que viven muy desinformados al respecto de la gravedad y la problemática. Por lo tanto, jornadas como esta me parecen fundamentales, pero yo pienso en mis hijos y veo, y por mucho que yo les explico lo grave que puede llegar a ser lo que me está pasando a mí y que tiene que ver seguramente con cosas culturales como el llegar a la playa a principio del verano y decir, quémate, que curtes la piel. Y así he vivido yo en mi infancia. Y son cosas que hoy no les entran en la cabeza, aunque hemos mejorado mucho, pero efectivamente no es lo mismo mi hijo de 13 que mi hija de 16. Para mi hija de 16 es casi un signo de rebeldía el no hacer caso. Pero dicho esto, que hablo de lo que es el ciudadano de la calle, yo creo que mi problema empezó cuando un patólogo confundió un nebus con un melanoma. Y creo que probablemente eso tiene mucho que ver con el hecho de que es una patología que, como decíais, es muy infrecuente, hay muy pocos centros de referencia, muy poca gente que tenga realmente el ojo hecho a ver ese tipo de patología. Y creo que hay una labor muy importante en la detección precoz, incluso en los falsos diagnósticos o en los errores de diagnóstico que probablemente tienen que ver con muchos patólogos que no son de centros de referencia y no creen, no esperan tener que evaluar un melanoma y a lo mejor lo confunden con un nebus. Esa es una de las sensaciones que yo he sacado a lo largo de este tiempo donde he descubierto, como digo, pues de Javier descubrí que soy uno de esos del 3-4%, de Marta el otro día descubrí todo lo que estáis haciendo en estas asociaciones y la verdad es que he descubierto un mundo, desgraciadamente para mí, pero creo que es un mundo, como decías también, con unas luces de esperanza que probablemente hace tres o cuatro años pues no habría visto. Hablabas de una cosa muy importante que era la prevención, pero también que cada vez estamos más concienciados, todavía queda, pero cada vez estamos más concienciados, pero hablabas de una cosa muy importante que era el diagnóstico y aprovechando que está Reyes aquí, también si nos pudieras comentar un poco cuáles son los avances que se están produciendo en ese ámbito. Yo creo que lo que he comentado antes que, claro, antes solamente teníamos los datos clínicos del ABCD y eso sí que diagnostica muchos melanomas, pero hay otros muchos que no se diagnostican, lo de asimetría, bordes irregulares, varios colores. Entonces, hoy en día la técnica que os he dicho de la dermatoscopia, que no solamente es hay dermatoscopio de ver cada lesión, pero también que a muchos de vosotros os lo harán, que es mapear el cuerpo porque muchos melanomas se detectan porque es una lesión nueva y hay edades en las que las lesiones nuevas son frecuentes, pero a partir de una cierta edad no es tan frecuente que aparezca una lesión pigmentada melanocítica, puede ser de otro tipo, pero no melanocítica. Y ahí ves en los mapas corporales, identificas las lesiones que son nuevas y como las grabas con el dermatoscopio, grabas la imagen, también identificas los cambios y eso te permite diagnósticos precoces porque a veces tardan en dar la cara al melanoma, o sea que a veces no es tan fácil diagnosticarlo y eso como te permite ver muchas estructuras, te facilita mucho las cosas. Y lo siguiente que os he contado, que es el microscopio confocal, que no hay muchos microscopios confocales en España, pero eso es una técnica que todavía va más allá. Necesitas 20 minutos por lo menos para analizar cada lesión pigmentada, pero eliges lesiones seleccionadas o son lesiones que han cambiado en la dermatoscopia digital, una lesión nueva que ha aparecido en un mapa o que las dermatoscopias han cambiado, o es a lo mejor una persona que tiene un melanoma y tiene una sola lesión en la espalda, que a lo mejor no te llama tanto la atención, pero esa prueba te permite analizar las células. Entonces, ves la morfología de las células a tiempo real sin necesidad de poner anestesia, quitarlo y además como mapea toda la lesión en tiempo real. Entonces, realmente yo creo que hay avances y que, aunque es verdad que hay melanomas, por desgracia, primero hay melanomas que nos cuesta mucho diagnosticar y que no vamos a poder diagnosticar, pero esto nos permite analizar toda la lesión y nos da muchísima información morfológica y de la arquitectura de la lesión. Luego nosotros también lo que vemos de ver tantos pacientes en seguimiento que hay melanomas que desde el punto de vista inmunológico son muy diferentes y que tienen muchas mutaciones, pero es que en la clínica nosotros a veces, porque nosotros siempre decimos es una lesión que cambia, pero hay, por ejemplo, un subtipo de melanoma que se llama melanoma de lento crecimiento y son melanomas que vemos cada año y no han cambiado casi. Es verdad que como el crecimiento es muy superficial, no te estás jugando índices de Breslo, o sea, profundidades que tienen más riesgo de irse para adentro, pero vemos que morfológicamente cuando vemos un retículo esos melanomas crecen más despacio, cuando con el dermatoscopio vemos glóbulos, ojo, no dejas nunca una lesión con glóbulos porque crecen más rápido, siempre las lesiones que están abultadas, si tienes dudas y hay veces que ni con el dermatoscopio ni con el confocante si tienes dudas, siempre hay que quitarlas, entonces yo creo que en detección precoz en dermatología sí que hay mucho porque hasta hace bien poco no había nada más, que ahora gracias a Dios hay mucho más, pero además que sabemos, somos muy conscientes de que el diagnóstico precoz es fundamental. Ya para finalizar, pues quiero hacer una pregunta a todos mis compañeros aquí, sobre todo, ¿cuál creéis vosotros, en qué área de la investigación creéis que se debe volcar más esfuerzo en el ámbito de melanoma? No sé si alguien quiere empezar, hablando, Pedro Berraondo, si quieres empezar. Bueno, yo creo que ahora tenemos claro que el sistema inmune tiene que ser un jugador para todo tipo de terapias, tanto las terapias dirigidas, la quimioterapia, ahora tenemos que empezar a pensar cómo estas nuevas, estas terapias clásicas pueden estimular del sistema inmune y cómo vamos a combinar estas terapias clásicas con las nuevas inmunoterapias que están surgiendo. Por lo tanto, una palabra clave es combinaciones y claro, ¿y cómo vamos a combinar? Y para eso tiene que haber la segunda palabra clave que va a ser biomarcadores. Esto es lo que nos va o le va a ilustrar al oncólogo de qué estrategias van a ser las mejores para cada paciente en concreto. Eva, por favor. Yo diría biomarcadores, ¿no? Para poder identificar mejor qué pacientes se van a beneficiar más de qué tratamiento porque va a llegar un momento que vamos a tener un arsenal amplio pero a día de hoy nos guiamos por criterios clínicos. Esto por un lado y luego concienciar que aquí lo hacéis muy bien y que realmente es un placer estar aquí y ver que los pacientes estáis moviendo cosas. La fuerza la tenéis vosotros, de verdad. Ainara y yo y nuestros compañeros luchamos muchísimo y muchas cosas que no veis pero la fuerza es vuestra para seguir adelante y combatir la enfermedad que sois todos unos campeones pero para hacer patente y hacer ruido y resueno de que realmente la patología es relevante y que los fármacos tienen que llegar en su momento debido y realmente que la fuerza la tenéis vosotros para que esto sea una realidad. La fuerza de Marta. Yo no soy investigadora. Bueno, pero tendrás una opinión, ¿no? Seguro que la tienes, vamos. Yo estoy de acuerdo con los compañeros de la tertulia, es decir, hay que hacer fuerza como nosotros como asociación de pacientes tenemos que ser un altavoz en el que, por el que se pueda transmitir todo aquello que la parte clínica necesita y necesitamos nosotros. Entonces, a través de la asociación tenemos que cumplir fielmente con ese papel, es decir, transmitir y hacer llegar a quien corresponda todas estas necesidades, todas estas inquietudes, todos estos problemas, como decía el compañero, porque a lo mejor tenías un oncólogo que no se dedicaba a melanoma porque somos pocos entre los pocos de los pocos, es decir, somos tan pocos, somos tan pocos que se entremezcla nuestra patología con otras. Entonces, ese problema hay que subsanarlo, todos los que están pendientes pues tenemos que, a través de la asociación, intentar hacer llegar nuestra voz con nuestras reivindicaciones para que con el tiempo se vayan solucionando, por supuesto. Marisol. Bueno, a ver, a nivel de investigación hay muchas áreas muy importantes, pero yo creo que hacia donde va el campo desde luego es integrar la investigación básica y la clínica. O sea, nosotros como básicos y otras nacionales no podemos trabajar sin los clínicos y yo creo que al revés. Y lo que estamos viendo ahora son grandes grupos colaborativos. Aquí se ha hablado de GEM, en GEM hay unos oncólogos fantásticos, hay GEM patólogos, especialistas en patología, en dermatología, investigadores básicos. Entonces, esta investigación multidisciplinar yo creo que es hacia donde va el campo. ¿Por qué? Porque necesitamos biomarcadores, porque necesitamos mejores tratamientos y porque este es un tumor muy plástico. Yo siempre cuando cuento charlas de divulgación yo siempre hablo del melanoma como los transformers. Los transformers son estos, bueno, que son estos... Como robots. Como robots que se adaptan. Entonces, ¿por qué escapan a la terapia? Pues ahora, se escapan a la inmunoterapia como se puede escapar a la radioterapia o como se escapan a la terapia dirigida. Entonces, por lo menos, al menos parte de la investigación que nosotros estamos haciendo es un poco es atacar esa capacidad transformer para poder atacarlos en distintas fases, tanto como se inicia y luego como progresa. Y a mí, habéis hablado de pacientes que, bueno, pues aparece un melanoma, luego aparece otro, a veces aparece, pues tarda dos años, diez años, cinco años. Toda esa variabilidad todavía no entendemos muy bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, acabamos de conseguir un proyecto también así colaborativo, internacional, precisamente para estudiar ese proceso de células durmientes. Entonces, eso a mí me parece también muy interesante porque, claro, hay pacientes que pueden estar angustiados toda su vida y decir, bueno, ¿y cuándo me va a saltar? ¿Me va a saltar? Entonces, eso creo que también es importante, tratar el paciente que necesita en este momento de metástasis, pero todo este paciente, toda esta adyuvancia y los pacientes que, bueno, que han respondido y que esperemos que no vuelvan a tener otro caso, pero eso también es importante en investigación. ¿Y Reyes? Yo diría adyuvancia. Yo, en dermatología vemos muchísimos cánceres de piel. Bueno, yo trabajo en el hospital Quiroña y en el hospital universitario de Alcorcón y es que a la semana yo creo que cinco melanomas por lo menos, o sea, se detectan muchísimos melanomas y son, y es un melanoma con unas células tan agresivas y con tan mala idea que yo creo que poder hacer algo antes de que el melanoma, por muy fino que sea, se pueda ir a otro sitio en un futuro, a mí me parece que sería lo ideal, pero claro, antes de eso, pues, hay que dar muchísimos pasos. Bueno, pues yo quiero, hay una pregunta, perdón. ¿Se oye? Es que no sé si tiene, yo esta pregunta la hice cuando me inscribí y no sé cómo encajarla, pero bueno, como no me quiero ir con la duda casi. Dinos por si acaso, porque se me han quedado algunas preguntas, pero es por tiempo, así que aprovecha. Sí, sí, es, a ver, las medicaciones que se dan para las demencias, Alzheimer, Parkinson, todo lo que es, parece que son, llevan dopamina, ¿no? Que es de lo que carecen, creo y tal. Yo en algún prospecto he leído, bueno, mi madre lo tuvo, tal, y luego acabó con melanoma. ¿Puedes de alguna manera contribuir a que aparezca un melanoma? Porque sí que favorecen el cáncer de piel, tal, en fin. Yo tengo una duda ahí, tremenda, y he leído cosas y no sé, si alguien sabe algo o tenéis idea o… Eva Marisol o… Porque yo tengo una duda ahí enorme. Yo como factor de riesgo establecido, te diría que no, no tengo conocimiento. También el prospecto pone cáncer de piel, porque el melanoma no es el cáncer de piel más frecuente. No, pero después, casualmente, yo trabajo en un animalario de investigación como veterinaria y un grupo tenían que, yo les tenía que conseguir el madopar, bueno, la medicación, ¿no? Yo no sé dónde lo sacaron ellos que sí que ponían algo de melanoma. Yo así como conocido, como factor de riesgo establecido, te digo que no. Vale, vale. Y que luego el cáncer de piel más frecuente que es el epitelio vaso celular es que eso lo quitas y lo has curado. Que yo creo que es el cáncer que más… Que muchas veces hasta el… hay muchos pacientes con carcinoma vaso celular que vienen diciendo que tienen un melanoma y yo pienso es que no tiene nada que ver una cosa con otra. No, pero cuando empiezas por ahí tienes otra cosa, tienes otra cosa y acabas con melanoma, no sé. No, pero el vaso celular es tan frecuente que a lo mejor uno de cada cuatro lo vamos a tener en el futuro. Ah, no, ya, ya, ya. Yo es que tengo dos preguntitas de WhatsApp. Te las leo por si las contestamos ahora o pueden pasar al siguiente lado. ¿Cuántas preguntas son? Son dos. Son dos. Pues si lo hacemos rápido vamos a intentar hacerlo rápido. Vale. ¿El único origen del melanoma es el sol? ¿La cosmética, por ejemplo, no influye? Esa es una. Y la otra es ¿dónde se debería ir a hacerse un chequeo preventivo? ¿Se lo pides a tu médico de cabecera? Pues Sebas y… Ay, perdón, Reyes. La cosmética. La cosmética. ¿Es un solo sol o sea, yo creo que la cosmética no influye, vamos, no… Es mucho la predisposición genética y luego más el sol. Hay mucha gente que se ha chicharra el sol y que nunca va a tener un melanoma. Y la segunda, yo creo que es dependiendo, pero muchas veces tu médico de cabecera te deriva el dermatólogo y si cumples una serie de requisitos… Depende de tu grado de riesgo necesitas unas técnicas u otras. A veces solo es una exploración física con el dermatoscopio manual y a gente de mayor riesgo le hacen eso que hemos dicho antes que es hacer fotos del cuerpo y luego fotos dermatoscópicos de cada lesión. Pero yo creo que en principio es desde el médico de cabecera. Sí, pero la pregunta también era si era solo inducido por exposición solar, ¿no? Sí, sí, solo es la primera. Y yo creo que eso, bueno, por supuesto, la exposición solar es un factor de riesgo, igual que el fototipo, el tipo de piel, el número de nebos, de lunares, pero hay melanomas que aparecen en zonas que no se exponen al sol y tienen otro origen. O sea, que no solo, y eso es importante, que no solo es exposición sola, que es un componente genético y otros factores. Pues bueno, vamos a dar finalizado este coloquio, pero sin antes, quiero agradecer a las cinco personas que hoy nos acompañan, no solo por haber estado aquí, sino porque ellos no han venido a hablar de los avances que se están produciendo, no son observadores que vienen aquí a hablar, sino son responsables de esos avances. Ahí te incorporo incluso a ti, porque es importantísimo que haya iniciativas de pacientes y representantes de pacientes que luchen por estos avances. Ellos cinco son responsables de estos avances, ellos están aquí hoy con nosotros de manera totalmente generosa. Creo que lo han compartido de una manera muy accesible, que lo hemos podido entender a todos y de verdad que quiero pedir un aplauso a ellos por agradecimiento. Gracias.